La oficina de correos de Cuba en el municipio de Medialuna destaque en Granma por la calidad de los servicios y el cumplimiento de sus principales indicadores económicos. Para este 2023 laboran para ampliar sus prestaciones a través de los agentes postales. A todas las zonas rurales que ya lo prestamos pero queremos intensificarlo es en el cobro de la factura de electricidad y el cobro y porteo de la factura telefónica. Correos de Cuba en el municipio de Medialuna presta servicios de mensajería, paquetes, porteo de la prensa, correo oficial, destacando en los indicadores de calidad y servicios a domicilio. Destacamos fundamentalmente en la paquetería en la que entregamos por ejemplo diario el paquete internacional que nos llega, no dejamos dormir el paquete en correo. La paquetería nacional también con la urgencia que requiere, aún con el transporte que tenemos que no es el mejor pero prestamos el servicio diario. El servicio a domicilio prácticamente todos los tenemos por encima del 90% como le dije anteriormente. Dificultad que la población lo conoce en los giros, puesto que Medialuna es un municipio pagador de giros y no impositor. Es decir que en ocasiones la transferencia que recibimos de otras provincias, la provincia de Granma demora, tiene su demora y entonces repercute en el servicio que prestamos. La entidad que atiende más de 800 asistenciados y 2.000 pensionados de todas las comunidades como parte de la estrategia de trabajo para la atención a la población. El que está en ventanillo cuando hace falta trabajar la paquetería, se queda uno en ventanillo y el otro trabaja con mesa giro en la paquetería. Y trabajamos sin hogar. Es decir, cuando terminamos de entregar el último paquete que se descargue en el sistema, terminamos de trabajar 9, 10 de la noche. Porque hay días que recibimos bultos hasta 400 bultos un día. En estos momentos se encuentran inmersos en los programas de informatización de la sociedad para garantizar seguridad y mayor calidad en todos los servicios. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.